El boxeador profesional William Terrible Puch, programado para estelarizar la función que este viernes se ofrecerá a la promotora Max Boxing en el gimnasio polifuncional, está en la última etapa de preparación para su combate, anunciado a 10 episodios en peso minimosca, ante David Flash Martínez, oriundo de Monclova, Coahuila. Pues me siento bien como siempre, estoy bien preparado y a pesar que voy a debutar 10 rounds, yo me siento listo para los 10 rounds. Me emociona mucho ya que es mi primera pelea que tengo como estelar y me ha costado mucho para llegar hasta aquí, me siento muy emocionado por ser la estela. William tiene la indicación de sus promotores de finiquitar el combate por la vía rápida, para poder volverlo a programar en otra cita antes de que finalice el año, ya que la oportunidad de contender por un campeonato del mundo se le podría presentar en el corto plazo. La función de este viernes 4 de octubre ofrece un total de 11 combates, incluyendo la semifinal que protagonizará en peso semicompleto Manuel Venado Ceballos ante Octavio Castro. Con imágenes de Jonathan Nazaro para Deportes Telesur, Rijel Campos. Gracias por ver el video.